¡Suscríbete al canal! Las mujeres no solo fueron de ánimos, sino que las mujeres le compartieron sus historias. Andrea Legarreta fue una de las famosas que compartió su experiencia con Jimena, pero otras usuarias escribieron, Jimena ya los respondió a todos con el siguiente mensaje, a todos mis seguidoras y amigas compartiéndome por DM sus historias de vida y de pérdidas de bebitos. Les agradezco en el alma que abran sus corazones. He leído cada uno de los mensajes que me han mandado. Tos y cada uno son importantes y valiosos para mí. Las admiro, respeto y comparto el dolor de perder un bebé. Estoy completamente sorprendida por la cantidad de mujeres que hemos pasado por esta situación. Con información de Soy Carmín. Más, las miradas a Kylie Jenner por el vestido que lució en su casa precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!